Dejamos atrás Punta de Choros y nos internamos por el camino costero que nos llevará hasta la siguiente caleta. Un paseo que nos deja con la boca abierta al regalarnos los más hermosos paisajes. Y esas aguas tan limpias que se ven, qué preciosura. Mira, el verde, el verde como está, mira, como que se ve para la profundidad. ¿No vienes muy seguido al mar? Poco. Mi tiempo lo dedico más a como a trabajar. ¿Y cuando tienes vacaciones, qué haces? Salgo cerca nomás. ¿Te gustaría traer a tu familia para acá? Sí, sí. Me gustaría traerla para que vieran por las partes que han dado, porque ellos ni se imaginan. No, pues hay muchas partes que yo conozco que han dado en mi larga carrera que ellos ni se imaginan. La soledad y el estar lejos de la familia es un tema que se repite entre muchos camioneros y que no deja de conmoverme. Es que se trata de una pega tan sacrificada para la que hay que tener mucho coraje. Y en este viaje, Marcelo me lo ha demostrado. ¿Notas que salta mucho en el camino? Sí, salta más que en el pavimento. Sí. ¿Y qué se hace? Mira, yo te voy a mostrar una técnica que hay. Ya. Para que quede más suave el camino y no salte tanto, ¿ya? Ya. Veamos. Veamos. Vamos. Lo vamos a subir. Ahí está subiendo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Se suben las ruedas también, o no? También, esto. Entonces, cuatro automáticos menos que quedan en ruedas. Entonces, el camión de por sí, la rafla ya no va a saltar tanto y no va a cinturar tanto el choque. Perfecto. Ya. Marcelo realmente se luce con su técnica porque, como arte de magia, saltamos mucho menos. Para él, estos son los grandes beneficios de usar camiones modernos totalmente opuestos a los que manejó en sus comienzos cuando eran máquinas duras y muy complejas de maniobrar. Oye, ¿en realidad salta mucho menos con la técnica? Sí, le gustó. ¿Y qué otras técnicas hay para caminos diferentes de barro, de nieve, por ejemplo, de hielo? No, pues este camión está preparado para todo eso, para nieve, para subir en pendientes fuertes, todo eso. ¿Nunca te ha abandonado el camión? No, esa es una de las cualidades que tiene. Este no es un camión muy panero. Le da la confianza para ir donde uno quiera. ¿Pero es muy distinto manejar un camión a manejar un auto? No. ¿Es parecido? Es parecido. Y si es tan seguro y sencillo, ¿cómo no voy a poder hacerlo yo? ¿Y me dejarías tratar un poquito? Sí. Inesperadamente, Marcelo acepta. Desde ayer que le insisto en lo mismo y ahora que dice que sí, lo único que espero es hacerlo bien para que no se arrepienta. Aunque tengo que confesarles que estar a cargo de esta enorme máquina me pone bastante nerviosa. Oye, ¿ese que suena? El intermitente. ¿A dónde se saca eso? Allá, el intermitente, allá a la izquierda, a la izquierda, al medio. Pero siempre mirando más adelante. Pucha, pero es que... Es que está ahí, pues. Sí, igual que el auto. Ah, es que... De pronto, el carácter dócil de Marcelo desaparece y se convierte en el profesor más estricto que he tenido. Se nota que tenerme a cargo de su joyita lo pone incluso más nervioso que a mí. Ya, ya. No me retí, Marcelo. No. Es que ya parece que la hemos entrado a la detalle. Me tienen que tener paciencia. Y lo que me da susto es que allá, donde está ese letrero verde, vamos a tener que doblar a la derecha. Sí. Siempre hay que tener en cuenta que si uno llega por seguro doblar tiro, va a pasar por arriba del letrero, la parte de atrás de la rampa. Chamble. ¿Ya? ¿Prendió lo intermitente para doblar? No. Tiene que hacer las mismas del auto, ¿ya? Cuando usted maneja el auto, hace lo mismo. ¿Ya? No viene nada por acá. Ahí estoy. Perfecto. Tú dime cuándo usted va a bajar. Vaya doblando nomás. Doblando. Doblando. Eso es. Lo principal es señalizar antes. Ok. Pero ahí vamos bien, ¿eh? Parece que... Ah, ¿viste? Me tenías poca fe, ¿eh? No, pero hay que retar primero, ¿eh? Como buena era retar, ¿eh? Mira, ¿qué tal? Excelente. ¿Qué tal? ¿Voy pasando la prueba o no voy pasando la prueba? Sí, sí. Excelente. ¿Aplauso? Muy bien. Muy bien. No sé, que'to. No sé. Es un día, que me trajo γ. No sé.